Y ya regresamos con Más de Somos para contarles que artistas estadounidenses, cubanos y argentinos han expresado su respaldo hacia la paz en Venezuela contra todo tipo de agresión y amenaza bélica. Vamos a ver una muestra de ello. Artistas internacionales han expresado su apoyo a Venezuela en rechazo al injerencismo y a los ataques intervencionistas de Estados Unidos. El cantante, activista británico y exintegrante de la banda Pink Floyd, Roger Waters, realizó varias publicaciones en su cuenta de Twitter, donde respalda al gobierno venezolano. Esta es una orgullosa e independiente nación soberana y pueden arreglar esto por ellos mismos. Su necesidad es pisoteada. Por otra parte, el rapero y cineasta estadounidense Bux Rayleigh, en la pasada entrega de los premios Independent Spirit Awards, manifestó su desacuerdo. También quiero decir que la CIA está tratando de dar un golpe de Estado en Venezuela. No he estado viendo lo que está pasando en este momento. Entonces, debemos alzar nuestras voces para detener a Estados Unidos. Esta gestión es el petróleo de Venezuela. De la nación argentina, Pedro Asnar comunicó su postura en contra de la intervención extranjera y publicó un video. Mi más cálido abrazo al pueblo de Venezuela. Repudiamos todo intento de injerencia extranjera. Venezuela debe resolver sus problemas de manera autónoma, autodeterminada y a través de la democracia, la verdad y la justicia. También de esta nación, el intérprete de Sobreviviendo, Víctor Heredia, publicó. Siempre creí que los conflictos internos de nuestros países en América Latina debían y deben resolverse internamente. Es decir, que cualquier ayuda externa que reciba cualquier tipo de conflictos, como el de hoy en Venezuela, tiene que ser solidaria, ética. El cantautor y trovador cubano Silvio Rodríguez se pronunció y se unió a la campaña La Paz es Ya. Un trovador cubano que de niño le llevó algo maravilloso que escribió José Martí, llamado Tres Héroes, donde Martí cuenta cuando él llegó a Caracas y se inclinó ante la estatua del libertador Simón Bolívar. Yo quisiera que todos los problemas que tiene Venezuela ahora mismo se resolvieran bien entre venezolanos, sin injerencia de ningún tipo. Estos movimientos pacifistas en Venezuela han sido respaldados por artistas y creadores. En el concierto para la guerra nada, el rapero y poeta español Pedro Heysel demostró su solidaridad al participar en el mismo. Yo creo que tenemos un deber ante la historia, ante la humanidad, ante nuestros pueblos, de denunciar al imperialismo, porque nos afecta absolutamente todos, menos evidentemente a los imperialistas. Entonces creo que hemos de hacer todo lo posible para dar a conocer lo que realmente está sucediendo y para intentar evitar la guerra imperialista. Los actos injerencistas de Estados Unidos han motivado a que creadores y talentos de diferentes partes del mundo demuestren su respaldo y apoyo ante la nobleza del pueblo venezolano que defiende su soberanía. Y también dejándolos con nuestra campaña de la campaña Tambores de la Paz. Que se acaben los tambores de la guerra y que solo esté la paz para Venezuela. Con ello nos vamos. Soy Marilina Ross, actriz, cantautora argentina y quiero mandarle a los hermanos venezolanos. Toda nuestra solidaridad para que no se realice la injerencia de país extranjero ninguno. Un fuerte abrazo para todo el pueblo venezolano. Cuentan con una enorme solidaridad internacional. Todos nos damos cuenta que lo que está buscando Washington en Venezuela no es la paz, ni la democracia, ni los derechos humanos. No solamente buscan petróleo. Solo el petróleo, solo el petróleo, nada más. Nuestras calles no querrán... Digo, quería ayudar humanitariamente a Venezuela a levantar bloqueos. Nunca, nunca, nunca más. Oh, oh. Suenen los ángeles de la tierra, los tambores de la paz. Quemen los tambores de la guerra, para que no suenen más. Para que no suenen más. ¡Gracias!